Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, por fin os traigo con la guía que más me habéis pedido, la de Ari, no sé por qué me la ha pedido tantísima gente. Yo creo que es el campeón que más me habéis pedido. Así que nada, os explico las habilidades, los objetos, las runas, sus counters, etc, etc. Algún que otro conseguido así que os pueda dar rápido y por nada más chicos, espero que os guste, un placer. Aquí estamos con las habilidades de Ari, vamos a empezar por la pasiva, gracia, basta ya. Cuando Ari acierta cualquier habilidad contra un campeón dos veces en 1,5 segundos, obtiene un 20% de velocidad de movimiento adicional durante 3 segundos. Vas a subir la E, la Q que llega, os la voy a mostrar, vale, va y vuelve y entonces veis que conseguimos un poco de velocidad adicional. Luego está la Q, orbe del engaño, inflige 140 más el AP que tengamos, de daño mágico al ir y 140 de daño verdadero al volver. Las habilidades de Ari generan acumulaciones de robo de esencia cuando golpean a los enemigos, máximo 3 por lanzamiento. Y con 9 acumulaciones, el siguiente orbe del engaño que consigue golpear restaura 18 más el AP que tengamos, de vida Ari por cada enemigo golpeado. Es tan simple como que vas, veis que aquí se van acumulando las esencias, ¿no? Vale, veis aquí que tenemos el orbe del engaño en verde, pues es tan simple como que al golpear ya con la habilidad, pum, pues lo juramos. Fuego zorruno. Lanza 3 fuego zorrunos que buscan a los enemigos e infligen 140 más el AP que tengamos, de daño mágico. Si varios fuego zorrunos impactan en el mismo enemigo, este solo recibirá 30% de daño de cada impacto adicional tras el primero. Haz un máximo del AP que tengamos, de daño a un único objetivo. Y luego pones, fuego zorrunos le da prioridad a los campeones golpeados por hechizar y después a los que haría atacado. Hechizar es la E, que ahora os lo explicaré. Si fuego zorrunos no encuentro un objetivo prioritario, entonces intenta atacar a campeones en vez del enemigo más cercano siempre que sea posible. Esta es siempre como que le damos el W, nos acercamos a un campeón y lanza 3. Ni más ni menos. La E, hechizar. Lanza un beso que inflige 180 más el AP que tengamos, de daño mágico y hechizan al enemigo. Lo que provoca que avance hacia Ari de manera inofensiva durante 2 segundos. Los enemigos hechizados se vuelven vulnerables durante 5 segundos y reciben un 20% más de daño de las habilidades de Ari. O sea, sé que lo más efectivo es utilizar la E y después de la E tirar todas las habilidades. Es tan simple como tiras la E, aquí porque el muñequito este no se puede mover, pero al tirar la E le enamoras y va hacia ti muy lentamente. Pero va hacia ti durante 2 segundos. Pues en ese momento tiras la E y tiras todas las habilidades que puedas. Cuanta más habilidad es mejor porque le infliges 20% más de daño. La ulti, impulso espiritual. Se desliza ágilmente hacia adelante y lanza 3 rayos de esencia a los enemigos cercanos. Priorizan a los campeones. Lo que les infligen 120 más el AP que tengamos es de daño mágico. Se pueden lanzar hasta 3 veces en 10 segundos antes de entrar en enfriamiento. La ulti va a estar tan simple como que le das y saltas. Le das otra vez y saltas. Y otra vez y vuelves a saltar. Ten muy en cuenta que la ulti hay que usarla con cabeza porque la ulti tampoco se puede... Hay mucha gente que ha visto que utiliza la ulti solo para hacer daño. Y yo os diría en todo caso de lanzar las habilidades y la ulti guardarla por si acaso el enemigo asalta o hace flash o aparece en jungle y te puede matar. Intentar siempre utilizar al menos una ulti. Te vas acercando a lo mejor y imaginaos, le dais el corazón, le tiras todas las habilidades, estáis lejos y tiras una ulti para ponerte más o menos en su posición o cerca de él. Por si haces flash. Que hace flash, pues ya la segunda ulti le sigues dando. Y vas a tener otra ulti más porque son 3. Así que la vuelves a utilizar si quieres o para bien entrar en torre o para pues ya irte. Eso ya como tú veas. Y bueno chicos, así se maximizan las habilidades. Se maximiza la Q, de ahí la W y por último la E. Y ya sabéis, como todo con todos los campeones, siempre que podáis la ulti, nivel 6, nivel 11 y nivel 16. Estos son los objetos más utilizados en el meta actual con Aree, vale? La posición correcta además. Se empieza con anillo de Doran, de Aipotis y después de eso está o capítulo perdido. Que está bien porque reduce enfriamiento y al subir de nivel recuperas mana. Y está hecho pues eso, para generar mana. Además de que te da vida y poder de habilidad. O si te tocó una deck, un talon, un cerdo, algún personaje así. Y veis que os está molestando bastante, os está haciendo daño. Pues empezáis por brazalete de la buscadora, vale? O compráis a lo mejor uno y luego otro, eso ya como vosotros veáis. De ahí se suele pillar o la Botas de Hechicero, luego el Echo de Luden. Que es la evolución del capítulo perdido. Y después de eso, More Yonomi Con. Es que el nombre anda que hay también. El Zonias. Sombrero de Mortal de Rabadon. Y por último, Bastón del Vacío. Eso ya, como vosotros queréis, este es el orden más utilizado en el meta actual. Con este vas acumulando cargas y terminas haciendo bastante más daña. Además de que da portabilidad, mana y reducción de enfriamiento. El More Yonomi Con. Lo bueno que tiene es que además de todo lo que te da, te da heridas graves. Pero para quien no lo sepa, es que reduces toda curación recibida al enemigo. O sea, o por un support como Soraka que le cure. O por regeneración de vida o similar. O sea, si se la disminuyes. Luego está el reloj de Zonias. Lo bueno que tiene es que al utilizarlo, te haces invulnerable. Y no te pueden hacer nada, ni tú puedes hacer nada. Te quedas quieto, dorado y ya está. Y luego esto aumenta un 40% el poder de habilidad que tengas. Y el Bastón de Vacío se sube utilizar para cuando hay mucho tanque y demás. Porque aumenta un 40% la penetración mágica. Y luego en cuanto a las botas, esta es la que más se utiliza. Pero si hay mucho AD y te están jodiendo mucho, pues a lo mejor una esta vinilla. O si hay mucho AP y os están ralentizando mucho. Os están provocando, dando miedos, silencios, cegueras, cambios de forma y movilización. Que eso es lo que hace la tenacidad. Como leis aquí. Pues os pilláis la bota de Mercurio. Pero vamos, aún así, esta es la build más utilizada y en el orden correcto. Esta es la runa más utilizada por Ari en el meta actual. De dominación, electrocutar. Que lo que hace es que golpear a un campeón con 3 ataques o habilidades diferentes en un margen de 3 segundos. Hace que infligas daño a la tabla adicional. Lo cual viene muy bien con el corazoncito de Ari. Porque metes corazón y luego metes la Q, la W, la ulti o lo que tú veas. Golpe bajo, dañar a campeones con acciones o movimientos reducidos. Inflige 840 de daño verdadero adicional. Que esto va muy bien con la E de Ari. Porque le enamoras. Luego colección de globos oculares. Se utiliza para conseguir más AP. Cazador definitivo se utiliza para la reducción de enfriamiento. Y luego en brujería, la que más se suele pillar es Capa de Nimbo. Que lo que hace es que poco después de lanzar la definitiva, o sea, es la ulti. Obtienes un aumento de velocidad y movimiento decreciente que dura tal tal. Y te permite atravesar unidades. Lo cual no está del todo mal. Para alcanzar a un enemigo. Y saliría toda la bonificación y el movimiento es un 10% más efectivo sobre ti. Sí que es verdad que hay gente que se pilla y vende a veces banda de mana. Que lo que hace es restaurar bastante mana. Esto se suele coger más que nada por si crees que no vas a poder huir del todo. O contra ciertos enemigos y demás. Esta es la build que más se utiliza. Pero luego hay gente que se pilla banda de mana. O si no, se pilla también trascendencia. Que lo que hace es obtener un 10% de reducción de enfriamiento cuando alcanzas el nivel 10. Y el exceso de reducción de enfriamiento se convierte en puerto de habilidad. Pero bueno, esta es la build más utilizada en el medio actual. Y en estas tres chiquititas. Ataque, fuerza adaptable. Flexible, fuerza adaptable. Y en defensa, vida. Ya sabéis, hay mucho AD o te toca contra un AD de defensa. O sea, es armadura. Y si os toca un AP o hay mucho AP, pues resistencia mágica. Pero vamos, si no sabéis exactamente qué va a tocar y demás, pues os cogéis vida. Y estos son los campeones que van mal contra Ari. Contra los que Ari va bien. Y por nada más chicos, ha sido un placer. Espero que os haya gustado mucho la guía. Espero que os haya ayudado mucho. Ya sabéis, si os gusta, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en la cajera de comentarios qué os ha parecido. Y después de eso, dejadme también en la caja de comentarios qué campeones queréis que siga teniendo al canal. Y por nada más chicos, un placer. Y hasta el siguiente.